Más información www.microsoft.com Marino Se enredó 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 Enredó Se enredó Enredó Lo quítame ahí, Alan. Vengan, ten cuidado, vengan. Señoras, púlpame con la puya. Duro, duro, para que cojan fuerza. Duro, 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 duro. Yo no puedo vocear mucho. Oye, están lentos, voceán, gritos, paúba. ¡No! 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 ¡Ven la tierra! ¡No está bajando ya! Hay que decirles duro, duro, duro para que cojan fuerza. ¡Viene! ¡Ven la puerta! ¡Se le calibró! ¿De qué quieres grabar ahí? ¡Duro! 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 ¡Venga esa mierda de caballo ahí! No, pero no pasó nada. Quedó grabado eso. Quedó grabado eso. ¿No te pasó nada? ¡Duro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Los policios son los niños, los niños tienen entonces tanto al edad. No, no hay tan brazo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ponestas para bajar! ¡No, no, no hay tan brazo aquí! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Anda'm! ¡Dónde está pasando esto! ¡Suscríbete! ¡Gracias!